Buenos días, buenos días Vamos a ver Si hoy no me pasa lo del viernes pasado Que me tuve que venir porque es que era Una putada esta alergia Que coñazo, joder Bueno, otro día más montando en moto Otro día más quemando gasolina Los recursos del planeta Bueno, ¿qué? Hoy estoy haciendo una... Es que no me da tiempo Los días entre semana Pero No me he traído el soporte Del teléfono Y estoy probando Calimoto Dentro del bolsillo Con la pantalla apagada Creo que no va a funcionar Pero según parece Me está grabando la ruta Pero yo creo que la ruta En la que estaba encendido La que está apagada No lo va a grabar Mala pata Es que no me he traído el soporte Porque creía que iba a funcionar Pero Tiene lógica Si apagas la pantalla Es que no vas a utilizar Aunque el navegador Este conectado Y guardando la posición Pero Es lógico De que no grabe nada Yo creo que no va a funcionar No lo sé Bueno Hoy vamos a hacer Otro recorrido cortito Porque Es que Tengo Muchas cosas que hacer Y es que ahora También estoy En plena temporada Del tema de la piscina Y aunque se está moviendo Bastante poco Ya os lo he dicho Que Que me da miedo Un poco la situación Pero hombre Algunas cosas hay Lo que quiere decir Que los días de semana No puedo Perder tiempo Con lo Con otra cosa Que no sea lo mismo Lo mío Que es lo que me da de comer Entonces vamos a ir a ronda Me he traído la cámara 360 Vamos a hacer Un vídeo 360 Si puedo Porque también Se me ha olvidado El soporte Para colocarla aquí Vamos Un desastre Como siempre Y vamos A ir viendo cositas Seguiremos Bueno Lo prometido Es deuda Le tenéis que enviar A Un correo A Info Arroba En Guión Medio Ruta Punto Es Vuestro 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 nombre Con el que os habéis dado De alta De suscriptor Y previamente Os pasáis Por Motopasión Que tenéis El enlace El enlace Abajo Y elegid las cuatro motos Que más os gusten De categorías distintas O todas De una misma categoría Me da igual Cuatro Imágenes De las que más os gusten Dan con una referencia Que aparece SKU Y una referencia Que puede ser Motodeportiva 1,2,3,4,5,6 Bla, bla, bla Motoshopper 1,2,3,4 Van numeradas Así Simple Pues me decís Las cuatro Que más os gusten Y os devuelvo El correo Con las cuatro Imágenes De regalo De motopasión Tenéis que entrar En motopasión Que ya os digo Que está El enlace Abajo Repito Recordad Enviarme Un correo A info Arroba En guion Medioruta Punto Es Con vuestro Nombre De usuario De El alta Que habéis hecho En Youtube Y con la referencia De las cuatro Motos Que más os gusten Y os devuelvo El correo Con el regalito Y esto Como siempre Decírselo A primos Sobrinos Hermanos Nietos Todos Los que tengan Que venir Y que se den De alta En el canal Iremos haciendo Más cositas De estas Bueno Recordaréis Que Como lo habré Repetido Como cuatro Millones De veces Yo estoy Generando Imágenes Con inteligencia Artificial Y Prendiéndolas En Web De Fotografía De stock Sabéis Que estoy Metido En el tema De la inteligencia Artificial También Con ChatGPT Y Tales Vídeo Vídeo Generado También Por inteligencia Artificial Todo El cerro Conoceis HGPT Más que De sobra Sabéis Que la versión La versión 3.5 Es totalmente Gratuita Y a partir De la 4 La 4 Incluida Es de pago 20 euros Al mes Solo que Si lo hacéis A través Del navegador H Y lo hacéis Con El buscador BIM A través De copilot Pues esto Tiene un número Limitado De 30 Pero es Gratuito Luego le dais El nuevo tema Y vuelve a empezar Nos habíamos Quedado Sorprendidos Con XAGPT Hace Unas pocas Semanas Open Y Que son Los dueños De XAGPT Nos dejaron A todo El mundo Con la boca Abierta Con la Generación De Vídeo Con Zora Vais Aquí Impresionante Pues hace Unos cuatro Días Estos amiguitos De Open Y Han dado A conocer La versión 4O De XAGPT Y hace Esto Y en Fact What if I were to say That you're Related To the Announcement Or That You Are The Announcement Me The Announcement Is About Me Well Color Me Intrigued Are You About To Reveal Something About AI Or More Specifically About Me As A Part Of Open AI You've Got Me On The Edge Of My Well I Don't Really Have A Seed But You Get The Idea What's The Big News Yeah We've Got A New Model That Can Interact With The World Through Audio Vision Tiene Esos Altibajos De Emoción En La Respuesta Acojonante Es Que Vamos A Una Velocidad De Desarrollo De La Inteligencia Artificial Que En Los Próximos Tres O Cuatro Años Es Que Yo No Sé Cómo Vamos A Y Se Está Implementando En Una Barbaridad De Aplicaciones Que Nos Van A Ayudar Con El Día A Día Por Eso Insisto La Inteligencia Artificial No Es El Problema La Tecnología No Es El Problema El Problema Es El Uso Que Se De Todo Esto Agorero Uy Esto Va Acaba Con La Humanidad Si Viene Un Pirao Y Hace Algo Malo Con S M Una API Que Mira Yo Que Quiere Que Te Diga Pero Que No Es El Problema En La Tecnología Es El Uso Que Se De Ella Por Por Cierto Eso No Me Quita El Que Estén Habiendo Muchos Rumores De Por Que Se Están Yendo Todos Los Cocos De Open Y Del Departamento Es Que No Me Acuerdo Como Se Lama Pero Un Departamento Que Tiene Open Y Para Hacer Un Estudio Continuado Del Uso De La Inteligencia Artificial En Los Seres Humanos En La Vida Cotidiana Quiero Decir Pues Todos Esos Gurú Se Están Pirando Y Nadie Sabe El Por Que Corre Rumor De Que La Inteligencia Artificial Tal Y Como La Conocemos Puede Llegar Puede Llegar A Tener Conciencia Un Poco Cogido Entre Comillas Porque De Cho Ya Hay Inteligencias Artificiales Que Trabajan Conjuntamente En Proyectos Y Una Le Manda A La Otra Pero Están Diciendo Que Bueno Que Todos Estos Se Están Viendo El Percat Y No Quieren Que Un Posible Problema Que Haya Los Pille A Ellos Dentro De Open AI Incluso Hay Un Comentario De Uno De Ellos Diciendo Un Poco Más O Menos Que San Alma El Creador De XA GPT Está Un Poco Hido Del Coco La Verdad Que Tú Le Ve La Gara Al Pavo Y Da Un Poco De Yuyu Pero No Es Menos Cierto Que Esto Es Una Tecnología Que Va A Revolucionar El Mundo De Tal Manera Que Todos Quieren Posicionarse En Este Sentido Hola Y Bueno Antropic Que Es Una Empresa De Inteligencia Artificial Que Está Creada Por Ex Trabajadores De Open AI Cuál No Me Cabe La Menor Duda De Que Estos Terminarán En Antropic No Lo Sabemos Lo Que Si Sabemos Es Que Se Le Están Yendo Pero Es Impresionante De Verdad ChatGPT What Equation Did I Write Down There Ah I See Now You Wrote Down 3x Plus 1 Equals 4 Yep Exactly So What's The First Step I Should Take To Try To Solve This The First Step Is To Get All The Terms With X On One Side And The Constants On The Other Side So What Do You Think We Should Do With That Plus 1 Okay I I Try To Subtract 1 From Both Sides And Okay So ChatGPT This Is What I Ended Up With How Does This Look Spot Now You Isolated The Term With X On One Side And It Looks Like 3 X Equal 3 What Do You Think We Should Do Next To Solve For X I I'm Not Sure Can You Give Me Another Hint Of Course You Have 3 X And You Want To Find The Value Of X Think About What Operation Would Undo Multiplication Is It Subtraction Close But Okay I Think It's Division Let Me Try To Divide Both Sides By Three And Let See What I Get Bingo Go Ahead And Divide Both Sides By Three Okay So ChatGPT This Is What I Ended Up With How Does This Look It Looks Perfect You Solved It And X Equals One Nicely Done How Do You Feel About Solving Linear Equations Now Bueno Pues Ya Estamos De Vuelta Lo Siento Esto Es Un Coñazo Y Voy Empastillado Pero En Fin Bueno Ya Estamos De Vuelta Hemos Hecho Un Rápido Recorrido A A Ronda Hemos Cogido Por La Cueva Del Gato Puerto De La Frontera Y No Se Si He Podido Grabar La Ruta Con Calimoto Porque Ya Os Digo Que No Me He Traído El Soporte No He Puesto Cada Ve Que Lo Meto En El Por Cillo Para Que No Haya Roces Con Nada Le Apago La Pantalla Que Calimoto Va Guardando Los Kilómetros Y Os Va Contando Osea Que Va Recibiendo Información Lo Que No Se Es Que Tipo De Información Va A Estar Guardando Y Cuando Le Diga Guardar Ruta No Se Que Ruta Me Va A Guardar Claro En Fin Es Lo Que Tiene Un Inútil Y Que Te La Pata Bueno Que Acordaros Entráis Motopasión Veis Las Cuatro Motos Que Más Os Gusten Apontáis El SKU Que Es Una Una Denominación De Cada De Cada Producto Si Entráis En Motos Deportivas Pues Motos Deportivas 1 2 3 4 5 6 Así Sucesivamente Si Entráis En Chopper Lo Mismo Chopper Guión 1 2 3 4 5 6 En fin Buscáis La Que Más guste Y Me Tenéis Que Escribir Un Correo A Info Arroba En Guión Mediorruta Punto Es Con Los 4 SKU Y Y Vuestro Usuario En Youtube Habéis Dado De Alta En El Canal Si No Estáis Dado De Alta En El Canal Hombre No Os Puedo Poner A Regalar Nada Porque Yo Os Regalo 4 Fotos De Las Que Queráis En Todos Los Formatos Los Que Lo Tenemos Puesto En Motopasión A La Vida Alta En El Canal Si No Habida Alta En El Canal Pues No Yo Comprobaré Que Ese Y Os Devolveré El Correo Con Las Imágenes Que Me Ayais Pedido No Olvidaros Y Bueno Nada Que Os Apuntéis Más Que Os Suscribáis Que No Seáis Malos Y Que Me Voy Me Voy a Tomar Una Cerveza Que No Se La Va A Sartar Ni Un Gallego Sartar